Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Tenemos que hablar de muchas cosas hoy. No sé si será por las fuentes, pero se me han hecho cortas las clases y no recordaba que mañana teníamos parcial y no hemos hecho exoneraciones. Entonces, hoy hay que hacer exoneraciones para que mañana solamente las personas que hagan falta presenten parcial. Ahora, quería, pues ya que les entregué sus notas de parcial, hablar un poquito con ustedes de una situación que me preocupa un poco. Muchos de los compañeros que presentaron el parcial no habrían aprobado el parcial. ¿Por qué? Porque siguen confundiendo actos, hechos de operaciones y, lo peor, no distinguen actos administrativos de actos judiciales, sino que consideran que los actos administrativos son judiciales. Entonces, hay una confusión muy grande en cuanto a de dónde vienen las cosas. Una cosa es la rama judicial, otra cosa es la rama legislativa, otra cosa es la rama ejecutiva. Y si bien dentro de las diferentes ramas se pueden dar figuras o actos administrativos, la orden de un juez de control de garantías nunca va a ser un acto administrativo. Nunca. Va a ser siempre un acto judicial. La orden, que también viene de un juez de garantías, de dar a una persona la libertad por vencimiento de términos, tampoco es un acto administrativo. Es un acto judicial. El materializar una orden de captura emitida por parte de un juez de garantías no es una operación administrativa. Es una operación judicial. De manera que, bajo ese presupuesto, ninguno habría aprobado, o bueno, la gran mayoría no habrían aprobado los parciales, eventualmente, por esa razón. Sin embargo, yo estoy convencida que un parcial no mide el conocimiento de nadie. Y que de lo que se trata es que ustedes aprendan. Me preocupa un poco que todavía hayan esas confusiones. Doctora Liliana, buenas noches. Buenas noches, doctor Miguel. Me preocupa un poco que hayan esas confusiones todavía, pero valoro que al menos intenten hacer las cosas y traten de argumentar desde su punto de vista por qué razón creen que es así. Lo que les he dicho siempre, aquí es válido equivocarse en todo lo que quiera. Pero tengan en cuenta eso. Las órdenes que emiten los jueces, sean de garantías, sean de conocimiento, sean civiles, sean laborales, sean de familia, nunca serán actos administrativos. Jamás. Siempre serán actos judiciales. Salvo que los jueces estén confundiendo como superiores disciplinarios de sus empleados. Ahí sí son funciones administrativas. Y ahí sí serán actos administrativos. Entonces, por favor, no los confundan. ¿Listo? Y en el caso del parcial, lo que habían efectivamente eran unos hechos de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque había ocurrido una falla en el servicio por parte del INPEC y gracias a eso, una falla de seguridad. Y gracias a eso, los privados de la libertad prendieron fuego en las celdas y murieron varias personas entre esos dos de los procesados. Eso es una falla estatal, esa es responsabilidad estatal. Y es una falla derivada no de un acto, sino de un hecho administrativo, que es el no haber realizado de forma efectiva el control de seguridad dentro de la cárcel para que los privados de la libertad no tuvieran esa clase de elementos, así como armas y otras cosas. Y había una doble responsabilidad estatal derivada de la muerte de los dos que murieron quemados en la cárcel y además por el vencimiento, perdón, por la privación injusta de la libertad que da lugar a reparación directa y es cuando las personas resultan absueltas después de haber estado privadas de la libertad. Hay que indemnizarles ese tiempo porque eso es una falla del Estado, el haberlos privado de la libertad y que después resulten inocentes. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Por el otro, ya superado lo del primer parcial, tenemos que concentrarnos en el segundo. Ayer, creo que fue con ustedes que tuvimos problemas de comunicación, ¿no es cierto? Que tuvimos que interrumpir la clase y estábamos explicando, ¿no es cierto? Sí, señora. Sí, señora. Estábamos la motivación. Sí, doctora. Ok. Entonces, vamos a concentrarnos de nuevo en teoría general del acto administrativo y luego de eso vamos a hacer un ejercicio de exoneración general, ¿vale? A ver cómo nos va para el parcial. Por ahí ya tengo otros temas también ya preparados para subírselos. No sé qué pasó ayer con el PDF, perdón, con el PowerPoint. La idea era que quedara todo en uno solo porque solamente venían tres diapositivas en el de ayer, pero la idea era que lo que íbamos o lo que íbamos a ver después quedara también pegado en el mismo y no se pudo. Entonces, toca subirlos por aparte. Me excuso por eso. Ah, una cosa antes de que se me olvide. En virtud de que al parecer la rama judicial tiene la loca idea de que hagamos audiencias presenciales al menos en la especialidad o en el área penal. Eso implica que a partir del martes yo voy a estar afuera. Es decir, de seis de la mañana a seis de la tarde estoy disponible para audiencias presenciales y virtuales con la rama judicial. Lo que implica que es posible que alguna vez tengamos inconvenientes para empezar a las seis en punto. Sin embargo, trataré de conectarme así sea desde el celular y mientras llego a la casa les voy dando la clase al menos de esa manera. Si es que es una cosa extraordinaria, yo no espero realmente estar a las seis de la tarde todavía en paloquema o corriendo con audiencias. Pero si algo así llega a pasar les avisaré oportunamente que para eso es tan bueno que tengamos el grupo de WhatsApp para podernos comunicar. ¿Listo? Entonces, lo que les digo es eso es algo extraordinario, no es que vayan a pensar de ahora en adelante que es que a partir del martes no va a haber clase a las seis, ¿no? Es una cosa rarísima que llegaría a pasar si se complica alguna audiencia o si se me llega a alargar algún juicio o algo así. ¿Listo? ¿Listo, doctores? Entonces, vamos a continuar donde estábamos ayer y precisamente para evitar los problemas de comunicación que además estamos viendo cada vez más frecuentes. Ahora, mañana, tarde y noche molesta en internet y es en todo lado. Entonces, voy a quitar mi video y les comparto pantalla con lo que estábamos viendo el día de ayer. Ayer estábamos hablando de la teoría general del acto administrativo y nosotros decíamos que ya hemos visto bastante del acto, ¿no? Ya sabemos que son actos, hechos y operaciones con las salvedades hechas el día de hoy respecto al parcial, pero adicionalmente también habíamos visto la clasificación de los actos administrativos. Desde aquí para allá es donde vamos a empezar a darnos cuenta por qué es tan importante el asunto de la clasificación de los actos administrativos y el saber diferenciarlos claramente. Hablábamos ayer de los requisitos esenciales de la validez o de la existencia de los actos administrativos. Es decir, elementos sin los cuales no puede existir un acto administrativo. Son tan importantes que si uno de ellos falla el acto administrativo puede caerse o declararse nulo. ¿Listo? Entonces ayer hablábamos del requisito de validez de legalidad. Frente al requisito de legalidad decíamos que tenía dos componentes. Uno que se llamaba uno que tenía que ver con que el acto administrativo debe estar conforme a la Constitución y el segundo que el acto administrativo debe estar conforme a la ley. Decíamos que en principio cuando los actos administrativos contravían la Constitución en virtud del artículo cuarto constitucional se deben declarar inconstitucionales pero que a diferencia de lo que ocurre con las leyes los actos administrativos no van a control de constitucionalidad ante la Corte Constitucional sino ante el Consejo de Estado excepto cuando se trate de actos administrativos estilo o de la clase decretos con fuerza de ley que son justamente los que está expidiendo el presidente de la República con ocasión de el estado de excepción el estado excepcional en el que estamos en este momento que fue decretado de una emergencia ambiental económica en salud social de todo mejor dicho a raíz de la de la pandemia entonces esos decretos con fuerza de ley si van a control automático ante la Corte Constitucional pero los decretos ley los decretos normales que pide la presidencia de la República y de ahí para allá todos los demás hacia abajo de la pirámide de Kelsen van a control de constitucionalidad ante el Consejo de Estado ahora si contravían la constitución los actos administrativos serán declarados inexequibles por el Consejo de Estado y con la excepción que dije ante la Corte Constitucional y entonces saldrán de circulación o caerán del mundo jurídico y dejarán de crear efectos ante terceros eventualmente eso se hace mediante una acción que se llama el medio de control de inconstitucionalidad es un medio de control no es una acción de inconstitucionalidad porque la acción de inconstitucionalidad es la que hace la Corte Constitucional este es un medio de control es una demanda que se presenta ante el Consejo de Estado para que revise la constitucionalidad de un acto administrativo decíamos que el otro componente del requisito de legalidad se refiere precisamente a que el acto administrativo no puede ir en contra de ninguna ley del país ¿por qué? porque ustedes recordarán que cuando veíamos la pirámide de Kelsen en el caso Colombia veíamos que estaba la constitución en el segundo lugar estaba la ley y de ahí hacia abajo empezaban los decretos perdón los decretos y los actos administrativos es decir que la ley está por encima incluso de un decreto presidencial entonces por eso es que por jerarquización de normas ningún acto administrativo puede ir en contra de la ley si está en contra de la ley el acto administrativo está viciado en unidad hablábamos ayer precisamente también de la competencia y su diferencia con la jurisdicción recuerdan que yo les decía que la jurisdicción operaba estaba vinculada respecto al territorio mientras que la competencia estaba vinculada con la función del cargo entonces un acto administrativo que sea proferido por un funcionario que no sea competente o que eventualmente no tenga la jurisdicción para actuar de esa manera también será nulo ahora frente a la motivación la motivación de los actos administrativos tiene varios problemas ¿por qué? porque la motivación no se refiere a cualquier clase de motivación para que un acto administrativo se considere bien motivado se necesita que la motivación no solamente esté conforme a la constitución y a la ley sino que también esté facultada en la competencia en la forma y en el fin me explico la motivación de los actos administrativos cuando se revisan respecto al requisito de validez implica no solamente que la motivación sea adecuada sino que exista esa motivación que la motivación sea real y que adicionalmente la motivación sea suficiente entonces por ejemplo cuando uno observa que un acto administrativo no está motivado la causal para atacarlo en sede de nulidad es nulidad por inexistente o por falta de motivación por ejemplo ustedes llegan hoy a trabajar a su entidad y le dicen hay un acto administrativo sobre su mesa que le dice a partir de este momento usted ha sido declarado insubsistente por favor abandone la oficina listo lo declararon insubsistente pero no le están diciendo por qué es decir que ese acto administrativo adolece o carece de motivación pero también es posible que el acto administrativo tenga un problema adicional y es que si bien está motivado esa motivación no sea real es decir que sea falsa motivación la falsa motivación implica que el acto administrativo parece legal parece estar bien pero cuando vemos la realidad del acto administrativo nos damos cuenta que la motivación no corresponde a lo que realmente quiere hacer el acto me explico resulta que yo en calidad de alcaldesa de un municipio digo miren yo prometo que yo voy a hacer una vía 4G para que todo el pueblo se beneficie esa vía 4G va a ser la mejor vía de todo el municipio efectivamente cuando a mí me eligen alcaldesa hago la dichosa vía que efectivamente es una vía muy bonita es 4G muy bien pavimentada tiene de todo pero resulta que es la única vía esa vía al único lugar donde conduce es ida y vuelta de la finca donde yo vivo entonces hay una motivación falsa ¿por qué? porque hacen creer que el acto administrativo va en pro de la comunidad cuando en realidad va en pro de un bien personal existe una falsa motivación se hace dar apariencia de legalidad al acto administrativo cuando no es así también puede haber una indebida motivación o una inadecuada motivación cuando se invocan normas que no corresponden al caso en concreto o cuando se traen supuestos fácticos o jurídicos que no corresponden al proceso ustedes saben que los supuestos fácticos la motivación de carácter fáctico se refiere a una serie de hechos la motivación de carácter jurídico a una serie de normas pero también existe en muchos de los actos administrativos motivación probatoria es decir que usted va a tener un presupuesto de hecho un presupuesto de derecho y un presupuesto probatorio que de por sí debe ser la idea del derecho es decir que usted cuando sea abogado independientemente de que sea administrativista o no debe siempre construir sus casos de esa manera con un presupuesto de hecho un presupuesto de derecho y un presupuesto probatorio o un presupuesto fáctico un presupuesto jurídico y un presupuesto probatorio ¿listo? todos tres enfilados hacia lo mismo hasta ahí ¿están claros o estoy hablándoles muy técnico hoy? listo ¿están claros entonces? doctora una pregunta ¿eran supuestos fácticos jurídicos y cuál era el otro? ¿qué pena? probatorios gracias ok con gusto ¿alguna otra pregunta frente a ese tema? ok listo requisito de forma cuando nosotros veíamos los actos administrativos había una clasificación y era que habían unos actos administrativos que eran discrecionales y otros que eran reglamentarios ¿recuerdan? y decíamos que los reglamentarios es porque tienen una forma de hacerse especificada en una ley o en una norma y que esos actos administrativos son especiales porque no se pueden hacer de cualquier manera sino que deben hacerse estrictamente como lo dice esa norma o esa ley esos requisitos de validez se refieren a la forma ese requisito de forma perdón se refiere a esto que nos están hablando acá sobre requisito de validez y es que hay unos actos administrativos que tienen una forma específica de realizarse que son los llamados reglamentarios o sí reglamentarios o reglados perdón actos reglados sí y esos actos administrativos de carácter reglado si la norma dice que deben hacerse así así y así deben hacerse de esa manera si no se sigue con esa forma entonces hay un problema en el requisito de validez de los actos administrativos ¿listo? ahora frente al fin fin de los actos esto tiene mucho que ver con la conexión de la motivación se supone que los actos administrativos siempre van en pro de que el estado busca satisfacer unas necesidades del conglomerado social de manera que todo acto administrativo debe tener una motivación y un fin específico que beneficie a la comunidad siempre si eso no está así aun cuando sea un acto administrativo de carácter particular está beneficiando a la comunidad si no es así tenemos un problema frente a la validez del acto administrativo denme en un segundo por favor ya hablamos gracias Listo. Entonces, frente a ese requisito del fin, es importante tener en cuenta, doctores, que aun cuando se trate de actos administrativos de carácter particular y concreto, se está cumpliendo un fin general. ¿Cómo así? No entendí, profe. A ver, si resulta que yo descubro a un funcionario en una falta disciplinaria, el hecho de sancionar a ese funcionario, que lo hago mediante un acto administrativo de carácter particular y concreto, y además un acto administrativo de carácter sancionatorio, implica que estoy castigando a este funcionario precisamente por el bien de todos. ¿Por qué? Porque castigarlo a él hace que todos aprendan que eso no se debe hacer. Y además estamos depurando los problemas dentro de las entidades. Si, por ejemplo, el funcionario es sorprendido en un acto de corrupción y yo le aplico el proceso disciplinario, y luego de lo cual termino sancionándolo con una destitución, pues ¿qué estoy haciendo? Mejorando el servicio público o la administración, manteniéndola a salvo de funcionarios o de personas que puedan generar corrupción y atenten contra los principios de transparencia de la administración o de la entidad. Entonces, siempre, así haya un acto administrativo de carácter particular y concreto, debe haber un fin que beneficie al Estado en general, es decir, a la comunidad. El hecho de que a mí me reconozcan una pensión de invalidez es un acto administrativo de carácter particular y concreto, pero eso está permitiendo un acceso más grande o una garantía de carácter estatal, que es la posibilidad de adquirir servicios de seguridad social o derechos de jubilación cuando cumplo con los requisitos legales, que incluso tienen mucho que ver con derechos fundamentales frente a la dignidad humana y demás. Entonces, vean que siempre existe un fin más grande, un fin general, un fin estatal que debe estar cumplido en los actos administrativos. O al menos eso dice la norma, que es la idea que tengan, ¿no? Cuando ya tenemos requisitos que, o sea, actos administrativos en donde uno empieza a dudar de qué tan beneficiosos son para la comunidad, pues ya empezamos con un problema frente a la situación concreta del acto administrativo. ¿Dudas hasta ahí, doctores? Yo, profe, en el fin. Señora. ¿Carolina o Migi? Ah, Migi, activaste tu audio y a la vez está subida la manita de Carolina. Migi, dime tú primero. Ay, qué pena. Qué pena se me olvidó subir la manita. No te preocupes. Entonces, entonces... Profe, es que en el fin su merced decía que beneficia al Estado, pero por decir algún acto administrativo, cuando es una resolución, porque van a sacar a una persona, por ejemplo, ahorita que tengo conocimiento, en una entidad van a sacar a un conductor, porque, pues desafortunadamente le dio COVID, y debido a eso se contagió un directivo. Entonces lo van a sacar solo por eso. ¿Y cómo va a ser ahí el fin beneficiar al Estado si están vulnerando un derecho? Pues precisamente eso es lo que te digo. Cuando el fin no se ve, que sea para beneficiar a la comunidad o al Estado, el acto administrativo tiene un requisito de validez y es atacable con nulidad. Ah, ok, doctora. Muchas gracias. Pues es que el funcionario es de libre nombramiento y remoción, entonces me imagino que por eso creen que tienen el derecho de sacarlo, pero pues la motivación... Claro, pero me imagino que no van a motivar por eso. No van a motivar porque es el COVID, van a motivar porque es de libre nombramiento y remoción. Pero van a colocar de que fue porque él no avisó a tiempo que tenía los síntomas. Pero eso no es causal de despido. Bueno, gracias, doctora. Ok, ahí hay un buen proceso. Doctora Carolina, señora. Doctora, cuando hay una sentencia... ¿Cuando hay qué mujer se te fue el audio? Una sentencia que favorece a un particular concreto, el fin del Estado es favorecer a la comunidad. Por eso, si hay más personas o situaciones similares se pueden acoger a esa sentencia. ¿Esto es debido a ese fin protector de validez que tienen los actos? Ok, primero me estás hablando de una sentencia, no de un acto administrativo. Bueno, sí, disculpe, doctora. Acuérdate que las sentencias no son actos administrativos, son actos judiciales. Entonces, todo lo que estamos viendo acá es para actos administrativos, no para actos judiciales, ¿vale? Yo sé que tal vez tú me estás hablando de los fines generales o especiales de la pena cuando se trata de aplicar sentencias de carácter penal, en donde se supone que si yo castigo a este, los demás aprenden, porque ya saben que a este lo castigamos duro y los demás entonces aprenden que eso no se va a hacer porque si no los voy a castigar igual. Y este mismo lo va a pensar dos veces porque ya lo castigué una vez. Esas son las ideas locas de los fines de prevención general y especial de la pena dentro de los procesos penales. Pero insisto, esos no son actos administrativos, son actos de carácter judicial. ¿Listo? No sé, no sé, Caro, si estamos en el mismo punto o fue que te entendí. Doctora, nos escucha. Carolina, ¿me escuchas? Yo estoy escuchando bien. Yo también estoy escuchando bien. Ah, bueno, listo. Carolina, ¿me escuchaste bien y esa era tu pregunta o te entendí mal? Sí, sí, doctora, gracias. Ok, listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, estos requisitos, si fallan en cualquier acto administrativo, afectan la idoneidad, la validez, la existencia del acto a tal punto que se declaran nulos o inconstitucionales cuando atacan la Constitución. Los actos administrativos que se declaran nulos por estas razones no son nulos parcialmente. Son nulidades absolutas. Es decir, esto afecta tanto el acto administrativo que lo envenena todo, lo invalida todo. Todo el acto, ¿de acuerdo? Porque son requisitos esenciales de la validez de los actos. Lo contamina. Lo dañan, sí. O sea, se lo tiran todo. ¿Listo? Ahora, existen unos requisitos especiales de existencia de los actos administrativos que ya son para un acto administrativo especial, que son los actos administrativos de carácter particular y concreto. ¿Listo? Estos vienen para ellos. ¿Listo? Solamente para estos actos administrativos de carácter particular y concreto. Estos actos administrativos requieren estos elementos que estamos viendo allá. Ay, no me digan esto. Estos actos administrativos requieren unas formalidades específicas adicionales a las que acabamos de ver. Entonces, se necesita en principio un sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Pues la entidad que está profiriendo el acto administrativo. Eso es vital. La competencia de esa entidad para poder eventualmente expedir este acto administrativo. Vean que de una u otra manera están muy alineados con los que acabamos de ver. Pero aquí nos hablan de una situación específica y es la voluntad. Voluntad. Esa voluntad debe ser expresa en esta clase de actos. ¿Cuál es la voluntad del Estado en ese acto administrativo? ¿Por qué? Por lo que les decía anteriormente de los actos administrativos que deben tener un fin específico. Y es que ese fin debe obedecer a una situación o a un bien común, a un bien general. Entonces, si yo voy a expedir un acto administrativo de carácter particular, tengo que ver por qué razón es vital que el Estado establezca esta situación particular para un correcto funcionamiento o para un bien general que está detrás de este acto administrativo. Igualmente es necesario que se establezca cuál es el sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque si no se sabe quién es la persona en la que recae el acto administrativo, pues no podremos determinar el carácter particular del acto. Por eso es que es tan importante primero haber conocido la clasificación de los actos antes de venir a ver los requisitos. Porque es que si no, no entenderíamos de lo que estamos hablando. Entonces, como nosotros ya sabemos que los actos administrativos de carácter particular y concreto son aquellos en donde yo puedo establecer exactamente sobre quiénes recae los efectos del acto, es vital entonces que dentro del requisito de existencia de un acto administrativo de carácter particular se sepa o se explique quiénes son las personas aún, eventualmente mediante un acto administrativo o condición, quién o quiénes pueden llegar a ser los destinatarios de ese acto administrativo. ¿Listo? El objeto del acto, en los actos administrativos, esto es muy especial, o de los actos administrativos de carácter particular, pero con el tiempo ha venido haciéndose también en los de carácter general. El objeto del acto administrativo aparece en el descriptor del acto. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar acá una pantallita. Denme un segundo, les dejo de compartir esto. ¿Están viendo un acto administrativo de inmigración en Colombia? Sí, doctora. Perfecto. Señora. Este acto administrativo de inmigración en Colombia está aquí entrecomillado algo que se denomina el objeto del acto. Es decir, que desde antes ya me están diciendo para qué va a servir ese acto administrativo. Entonces me dice, Migración Colombia, resolución número 1032 de 2020, del 8 de abril de 2020, por la cual se establece el protocolo para el regreso al país de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes permanentes que se encuentren en condición vulnerable en el extranjero y se dictan otras disposiciones. Es para eso. Ese es el objeto del acto. Entonces, este objeto del acto así, señalado en el descriptor, es un requisito de los actos administrativos. Es especialísimo de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Pero ahora se ha utilizado indistintamente en los dos, tanto en los particulares como en los de carácter general. Ustedes ayer cuando analizaban, por ejemplo, los actos administrativos de la cuarentena, veían que también tenían descriptores de este tipo. Incluso ustedes me los enunciaron. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una costumbre. Pero inicialmente venían solamente para los actos administrativos de carácter particular. Doctora Migi, ¿qué pregunta tienes? Doctora, qué pena. ¿El objeto es el mismo epígrafe? Sí. Lo que pasa es que el objeto se desarrolla a lo largo de todo el acto administrativo, ¿no? Entonces, esto que está aquí es para qué va a ser y es todo el, es el para qué se hace. ¿Listo? Ah, ok. Va a estar desarrollado en todo el acto administrativo. Pero entonces aquí no lo reducen y no lo resumen en el llamado epígrafe. ¿Listo? Ok. Ahora, les dejo de compartir esta pantallita y volvemos donde estábamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, se me perdieron ustedes, doctores. A ver, ¿dónde está la... Este no es. No encuentro el acto en donde estábamos ahorita. Esperamos un segundo, vuelvo a abrir la pantalla porque no la encuentro. Ya. Ya. ¿Están viendo de nuevo las diapositivas? No, señora. No, doctora. Se fueron, algo pasó acá. No, pero... Compartir. Ahí. ¿La están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces, estábamos hablando entonces del objeto. El objeto es el por qué se hace. La finalidad es el para qué se hace. Entonces, hay un por qué y hay un para qué. ¿Listo? El mérito está muy relacionado con la motivación. ¿Listo? Con la motivación del acto. Y la oportunidad, aquí quedó por unidad, la oportunidad en que se hace, es decir, cuándo se hace el acto administrativo. Eso también es muy importante dentro de los actos como tal. Ahora, hay otros requisitos esenciales del acto administrativo que aparecen así, un poquito como más concretos. Pero estos requisitos que están aquí son de carácter doctrinario. Los que yo les estaba leyendo anteriormente, es decir, ¿dónde está? Este de acá. Y este de acá son de carácter jurisprudencial. Y miren que están en sede de una sentencia de la Corte Constitucional. Los que están aquí son señalados por la doctrina. Pero si ustedes ven, son los mismos. Miren, órgano, voluntad o declaración, objeto, motivación o causa, mérito y forma. Entonces, de una u otra manera, vienen siendo los mismos. Lo que pasa es que en las otras diapositivas tenemos aquí, aparte los de validez generales, y aparte los de existencia o validez de actos administrativos de carácter particular y concreto. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, amores? No, señores. No, señores. Maravilloso. Comenzamos ejercicio de exoneración. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver si nos funciona. ¿Dónde está? Aquí, archivo. Acá. ¿Dónde está el documento? Listo. Les acabo de enviar al Zoom un documento que es justamente la resolución de repatriación que estábamos ahorita viendo inicialmente dentro de la clase. ¿Qué van a hacer ustedes con esa resolución de repatriación? La van a trabajar en parejitas. Usted verá con quién trabaja. Lo que van a hacer es que van a clasificar las partes. ¿De acuerdo? Va a clasificar las partes del acto administrativo, las va a extraer en ese acto, las partes que acabamos de ver, los requisitos esenciales que acabamos de ver. Profe, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Va a descargarla. Va a descargarla y va a empezar a señalar los apartes que usted crea que sean. ¿Cómo lo señalo, profe? Como es un PDF, usted puede seleccionar algunas partecitas, copiarlas y pegarlas en un Word. Ese pedacito que usted copia y pega me va a decir, entonces, esta es, por ejemplo, esta es la forma, este es el requisito de motivación, este es el requisito de sujeto activo, este es el de sujeto pasivo, este es el de competencia. ¿Listo? Usted lo va a resaltar en esa resolución y lo van a hacer de a dos. ¿Hasta qué horas tienen para enviarlo? Son las 6 y 43. Tienen hasta las 7 y media. Es un acto administrativo de cuatro hojas. Entonces, realmente no se van a tardar tanto tiempo. ¿Les doy ese tiempo suficiente? Es por lo que ustedes tienen que hacerlo en parejas. Entonces, tienen que trabajarlo por WhatsApp. De todas maneras, les voy a enviar, pues me imagino que lo trabajarán por WhatsApp o por celular. Entonces, de todas maneras, les voy a enviar esto al WhatsApp. ¿Alguna duda está ahí? Doctor Juan Diego. Sí, un profe. Una pregunta. A ver si lo podía enviar al WhatsApp, pero ya usted lo dijo. Sí, tienen que enviarlo al WhatsApp del grupo. Listo. Doctora Milly, ¿qué pregunta tienes? No, doctora, ninguna. Gracias. Doctora Luceri. Profe, yo sí tengo una pregunta. Un momentico, por favor, doctor Roniver. Doctora Luceri, ¿qué pregunta tienes? Qué pena, profesora. La preguntita es solamente sobre los requisitos. Solo sobre los requisitos, nada más. Perfecto. Gracias. No van a ser más clasificaciones ni nada. Solamente van a ser los requisitos. ¿Listo? Solo requisitos. Doctora Carolina, ¿qué pregunta tienes? Carolina Hernández. Ok. Roniver, ¿qué pregunta tenías? No, doctora, ya la hice para compañeras. Era solo sobre los requisitos y usted ya puede llegar a muchas gracias. Doctor, ¿qué pena? ¿Será que usted me puede aclarar lo del mérito y la oportunidad? La oportunidad se refiere al momento en que se hace, es decir, a la fecha. Sí, señora, y el mérito era algo igual. La motivación. Es parte de la motivación. Gracias. Ok, Carolina, ¿qué pregunta tienes? Por favor, colocar la resolución en la pantalla, doctora. Sí, claro, se las dejo puesta, pero no la van a poder ver toda. Porque de todas maneras la pantalla es muy pequeña y la resolución tiene cuatro hojas. Entonces, si ustedes quieren, se las dejo ahí compartidas. Deme un segundo. Claro que se hizo. Se la dejo compartida, pero la comparto. Está en el chat de Zoom y ya la envío también al otro chat, ¿vale? Al chat de WhatsApp. Deme un segundito. Ya les comparto la pantalla para que la puedan ver completa. Acá está. Acá está. Listo. Ahí está la resolución de Migración Colombia. Entonces, ya la tienen en pantalla para que si pueden la descarguen. También la tienen en el chat de Zoom, para que ahí está completa, la descarguen. Y ya se las envío al chat de WhatsApp. Recuerden, por parejas. Y me entregan los pedacitos. Es decir, el trabajo por pedacitos seleccionado diciéndome, profe, este es el requisito, alias, este es el requisito de competencia, este es el requisito. Aquí se ve, ta, ta, ta. ¿Listo? Son las 6 y 45, entonces tienen hasta las 7 y media. Tienen 45 minutos, doctores. No sé si les dejo activado. Me parece una tontería realmente dejar activado el Zoom, pero si ustedes quieren, se los dejo activados. No, profe, que eso distrae. No, doctora, sí. Listo. Entonces nos reunimos de nuevo a las 7 y 45. Perdón, a las 7 y 30. A las 7 y 30. ¿Señor? Doctora, ¿validez, competencia y cuál otro? Doc, los que acabamos de ver. Todos los que acabamos de ver, o sea, van a sacar los esenciales. Legalidad, competencia, motivación, forma y fin. Objeto. Voluntad, oportunidad. Y sujeto activo y sujeto pasivo. Ahí está, de una vez, para que no tengamos inconvenientes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, doctores? No, señor. Listo. Entonces, les dejo de compartir pantalla. Ahora. ¿Ya descargaron el de Zoom? Ya se los envío de todas maneras al otro chat, porque en el momento en que finaliza. No, profe, por si no me lo he enviado. ¿No se los deja? Listo. Entonces, hagamos una cosa. Denme en un momento. Y aquí lo mando por WhatsApp web. Lo mandamos al grupo de WhatsApp de ustedes. Denme en dos segundos y ya se los envío, ¿vale? A ver, ¿dónde están? Quinto B. Ustedes verán cómo se cuadran, no hay problema. Lo importante es que acuérdense que hay que hacerlo pronto, porque solo tienen hasta las siete y media para hacerlo, ¿no? Siete y treinta. Son las seis y cuarenta y cinco. Tienen cuarenta y cinco minutos. ¿Dónde está? Resolución de repetición. Aquí está. Listo. Ahí quedó enviada al chat de WhatsApp. También. Ah, mira, ya se las enviaron también. ¿Listo? Les quedó compartida ahora sí a todos, doctores. Entonces, nos vemos a las siete y treinta. ¿Vale? Chao, doctores. Que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe.